Tengo el dedo erecto 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 What you what you want What you what you want Como estan gente de youtube estamos aqui Con un nuevo video para el canal Esta vez de plug and play Aqui en la pantalla no tiene chorizo el nombre Pero bueno asi se llama el juego Asi se llamaba pero aqui no pone el fucking titulo Esto cuesta 3 dolares Asi que si no vale la pena Osea me la van a pagar Asi que bien vamos a jugar plug and play Aqui tenemos como una osea una corriente Un toma corrientes y lo vamos a conectar Ay 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 Ah perfecto ahi esta Plug and play Weeee Plug and play Por fin osea como yo le prometi que se llamaba así era Pero que es esto Y que pedo con la musica de coro cristiano Amigo Amigo pero que es esto Esto parece el dedo de slenderman Osea Parece un espagueti mal hecho A ver parecen macarrones A ver seguramente los tengo que tocar de puntita Ah 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 Ahí esta Mira se le fue la uña a uno Oh pero que carajo es esto A ver a continuacion vemos a un hombre Un hombre sin cabeza corriendo No amigo para donde vas Para donde vas Oh aqui estas amigo Por imbecil Y ahora hay un monton de tipos Que que es esto Hola Oh mira lo esta tocando Oh tocame Ay si Dios que pasa No yo quiero Oh regresamos No me toques No me toques No me toques Que no me toques Que te estoy tocando Te estoy tocando Yo tambien te toco Te estoy tocando Ya no me toques Team Marine de doping we Cucaramaca titere fue Yo no fui Fue tete Pégale pégale que ya fu Eh El de la derecha ganó A ver que va a pasar No me digas que hice algo tonto Porque Osea yo estaba acostumbrado a hacer cosas tontas No pero a ver que vas a hacer tu Uy se metio sus púas Se metio sus orejas Hacia adentro Vamos a ver Solo queda este no Perfecto Y ahora que Oh no No vas a cagar No vas a cagar No No compre este juego Para ver a alguien cagar Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah No Que? Este es una moneda? Este tipo caga monedas? Aaaaaaaaaaaaaaa Un tipo que se pone a cagar monedas Es en serio? Mira que hago con tus monedas Vees tu moneda Vees tu moneda Al chorizo la moneda ¿Ves otra moneda? Al chorizo también La moneda Ahora las agarra Y se... ¡Ah! ¡Esas son las orejas! O sea, que no entiendo qué está pasando aquí No entiendo qué está pasando aquí A ver, al parecer hay que desconectar esto Vamos a desconectar uno y vamos a poner el tapón Ahora lo vamos a hacer ¡Niga! ¡Niga! Ahí está, ahora que lo tenemos ¡Niga! Desconectamos el otro No sé para qué, pero bueno, lo desconecté Ahora ponemos el otro y lo ponemos blanco ¿No? ¿Qué pasó? ¡Yo lo quería blanco! ¡Oh, mira! Hay un macho... ¡Este es el macho y esta es la hembra! ¿Por qué? Porque uno tiene cositas y el otro no ¡Ah! Me pregunta hola Y yo tengo que contestarle si hola o adiós No tengo ganas de hablar contigo Así que ¡Adiós! Vete de aquí No te quiero ¡Goodbye! ¡Ay! ¿En serio se va? No, me dice que no me ama ¿Estás segura? ¡Yes! ¡No o sí! O sea, ella me dice que sí Y yo le tengo que contestar no o sí Pues le voy a decir que no Solo para llevarle la contraria ¡No! ¡Yes! ¡Sí! ¡No! ¡Yes! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Yes! ¡No! ¡Yes! Bueno, pues, digámosle que sí ¡Yes! ¡Sí! ¡No! ¡O sea, qué carajo! ¡Vete! ¡Ya me han rechazado todos! ¡Una más que me rechace! ¡No va a ser la diferencia! ¡Mira, está triste! ¡Estaba triste! ¿Ahora qué tengo que hacer? Mira, hay que quitar esto Y hay que poner esto ¡Oh! ¡Wow! ¿Viste esto? Estoy jugando ping pong ¡Oh! Bien Conectamos esto Y ahora ¿Qué carajo voy a hacer? A ver Mira, lo puedo conectar desde aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Perfecto! ¿Ahora qué tengo que hacer? Este juego no tiene sentido alguno No tiene sentido alguno A ver ¿Qué van a hacer? ¡Oh! ¡Oh! Se abrazan Se abrazan ¡Por fin se abrazan! Es lo que yo quería desde el inicio ¡No! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con mi puto abrazo? Yo quería mi abrazo ¿Y ahora qué van a hacer? A ver ¡No! ¡Oh! ¿Qué acaba de pasar? Se acaban de conectar ¿Y ahora qué? ¿A qué vienes tú, Horacio? ¿A qué vienes tú? ¡Ah! Nuevamente ¿Qué me hacen conectar los conectores? Estoy harto de conectar estas cosas ¿Qué concha pasa aquí? No lo puedo conectar A ver, despacito Perfecto ¡Oh! ¡Dios! ¡Ah! ¿Qué acabo de pasar aquí? ¿Qué acaba de pasar aquí? A ver ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? A ver ¿Y tú qué haces ahí? ¿Hermenegildo? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No me digas que vas a hacer lo que yo pienso! ¡No! ¡Hermenegildo! ¡Resiste! Yo sé que me ves mis nalguitas Sé que ves mis nalguitas Y que las ves irresistibles Pero eso no significa Eso no significa que puedas introducirte ahí ¿Qué acaba de pasar? No entiendo ¿Qué estoy haciendo con mi vida jugando este juego? A ver Creo que hay que conectar esto Perfecto Ahora hay que conectar esto Acá A ver A ver Espérate 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 Perfecto Y ahora A ver No te preocupes No te preocupes Hay espacio para todas Qué está aburriendo de ver que gente tras gente Se está metiendo a las malgas de otros Esto es normal Esto es normal ¿He? Pregunto yo A ver Que coche Que, que, que Que, que, que Que concha estoy haciendo A ver Creo que hay que invertir Las, los tomas No Perfecto este lo conecto aqui este lo conecto aqui y este lo conecto a cuya perfecto y ahora que volvemos con la cancion con la cancion de coro cristiano que vas a hacer a ver a ver deja mi dedo deja mi dedo jesucristo porque agarras mi dedo me vas a soltar el dedo en algun dia en algun momento me tienes que soltar el dedo no osea algo tengo que hacer aqui que todavia no estoy muy seguro vamos vamos amigo suelta el dedo osea queria que lo soltaras pero tampoco que me lo arrancaras yo no entiendo que coño esta pasando aqui ah mira aqui viene mi dedo no lo voy a conectar voy a electrificar mi dedo perfecto lo tengo ahi y ahora y ahora que el boton para tengo el dedo erecto 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 jajaja señores yo no entiendo ni siquiera me dan ganas de decirles espero que les haya gustado el juego porque esta es una bizarrada completa no lo entiendo asi que vamos a cambiar la frase espero que el video te haya entretenido porque no entiendo que carajos acabo de jugar osea asi es como gastar dinero por gusto asi es clases con fernanflop espero que te haya gustado entretenido el juego y ya sabes que me puedes regalar un pulgar arriba si ese fue el caso suscribete a mi canal si es primera vez que ves uno de mis videos y si te gusto no olvides seguirme en mis redes sociales estan en twitter y en facebook los enlaces estan aqui abajo en la descripon yo me despido y nos vemos hasta la proxima lereh chao no me lo crees tambien eh 20 20 20 20 21 22